Muy buenas tardes, damas y caballeros, a toda la República Dominicana, a los dominicanos que se encuentran allá en Santo Domingo y los que estamos aquí en los Estados Unidos. Mi nombre es John Levy Disney, analista político y comunicador, y desde ahora en más, hasta las 7 de la noche, estaré en este su espacio idealizando, mandándole las excusas de mis compañeros Manuel Álvarez, Lenín Campos y Roberto Taveras, quienes por razones profesionales en este momento no pueden estar con nosotros, pero que en lo adelante se van a reintegrar a este su espacio. Por la mejor plataforma, la número uno, este es El Nuevo Diario. En todas las redes sociales, señores, esta es la plataforma que más incidencia tiene. Y de inmediato vamos a pasar a las informaciones. Señores, miren, como un dominicano en el exterior, ahora mismo yo me encuentro en la ciudad de Hackensack, en New Jersey. Tengo mucha incidencia en la zona de Manhattan, Bronx, aquí mismo, Newark, Pattinson, New Jersey. Uno va recogiendo, recogiendo las impresiones de la persona. Si uno, en los viajes que hace a Santo Domingo, más en las redes sociales, cuando se informa, ve lo que está pasando y el apoyo que se le está dando a muchas manifestaciones en Santo Domingo. Y principalmente quiero referirme a una, a una que se está gestando para este 15 de julio en la Plaza de la Bandera como aquella actividad que se hizo en contra del PLD en su momento para que no violaran la Constitución y para que salieran bastantes de la sociedad que no representaban al pueblo. Ahí el director me está poniendo las imágenes. Y miren, yo digo lo siguiente, auguro lo siguiente, y es que esta marcha va a ser un fracaso. Usted se podrá sorprender y va a decir, oh, ¿y por qué tú dices eso? Sin ánimo de ser escandaloso con esto, va a ser un fracaso en la medida en que los dominicanos no le den su respaldo. En la medida en que los dominicanos no entiendan que la economía básicamente está cerrada para usted y para mí, los de a pie. En la medida en que no se comprendan que esto es una actividad de todos, que si esto va a tener un apoyo, debe ser un apoyo de la mayoría. ¿Por qué? Porque los ricos, la gente pudiente en Santo Domingo, los popis, como se conocen popularmente, y más que este gobierno es conocido por eso precisamente, por estar integrado por popis, no hacen teteos, no hacen paris de marquesina, no se paran en una esquina a beber cerveza. No, esa gente va a una villa a casa de campo. Esa gente va y se tranca en una torre ahí en el Naco o en Piantín. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos afectados por esta pandemia? Usted y yo. La gente que no tiene su trabajo como antes, la gente que no tiene el libre tránsito verdadero, porque muchos de estos, primero, de estas personas que tienen cierta posición, están o cobrando del gobierno, o tienen unos padres que tienen la posibilidad de brindarle en una posición económica, pero usted y yo, que somos clase media, clase media-baja, no tenemos esa posibilidad. Pero al mismo tiempo voy a decir lo siguiente. Es importante que la mayor cantidad de dominicanos esté vacunado, señores, porque a esta plaza vamos realmente a estar aglomerados una persona con otra. Y recuerde que usted puede ser más o menos joven y no ser afectado directamente por el COVID-19, pero luego usted se puede contagiar, ser asintomático y ir a su casa y contagiar a un ser querido. Y lo que queremos evitar es esto. Yo diría que lo que ha pasado con el COVID-19 y la situación que está viviendo República Dominicana es la incompetencia directamente de nuestras autoridades. ¿Y por qué lo digo? Bueno, la OMS se pronunció hace un tiempo y dijo que no hacía falta una tercera dosis. Los estudios demostraron que solamente en Israel, de todos los países del mundo, se está más o menos investigando aplicar una tercera dosis, y es con la misma vacuna de Pfizer. Entonces, uno se pregunta de dónde la vicepresidenta Raquel sacó esta idea de una tercera dosis para el COVID-19. Aún la OMS, que es el máximo organismo de salud internacional, dice que no. Y uno se preguntaría improvisación o negocio. Yo soy uno de los que hace tiempo estoy pensando que cuál es la necesidad que tiene la vicepresidenta de tener una dualidad de funciones. ¿Ella es la vicepresidenta del país o es la ministra de salud? Porque ella dirige ese departamento, básicamente. Yo, de manera particular, personal, no conozco el ministro de salud. Para muchos de nosotros, la ministra de salud es la vicepresidenta. Entonces, lo que aspiramos es que mañana nos salga un truco aquí y se vea que desde ahí lo que se está haciendo es negocio con la vacuna. Porque cuál es el afán? ¿Será que una de las vacunas que pusieron no funcionaba? ¿Será que una de las vacunas que pusieron no era la adecuada o simplemente se estaba engañando a la ciudadanía? Lo peor de esto es que no son decisiones consensuadas con usted y conmigo. Son básicamente imposiciones. Son básicamente decisiones que se toman a la carrera. Vuelvo y repito, en ningún otro país del mundo se está hablando de una tercera dosis. En ningún otro país se está hablando de eso. Solamente en República Dominicana. Y en los países en donde se contempla esto, van a esperar por lo menos tres meses para tomar estas medidas. Pero vuelvo y repito, de la única manera que la actividad del 15 de julio sea un éxito y no un fracaso, es en la medida en que los dominicanos sean disciplinados y entiendan que esto va en beneficios de ellos. Porque yo digo que una de las razones por las que el COVID ha seguido, como dice, como Pedro por su casa, como Pedro por su casa en Santo Domingo, es por el hecho de que muchos dominicanos no nos hemos disciplinado y no hemos comprendido que no podemos estar en una esquina, en una fiesta o agrupándonos. Entonces, si ya de todos modos se está haciendo, si ya de todos modos las personas básicamente se sienten desesperadas porque no encuentran otra manera de trabajar y de llevar el pan a su casa y tienen que arriesgarse a enfermarse, no, a salir a las calles, pues entonces debemos exigirle al gobierno que busque otra alternativa que no sea tenernos encerados en las casas, que no sean limitar el libre tránsito de las personas, porque una cosa que tampoco tiene sentido es que, ok, toque de queda, pero durante el día hay políticas de distanciamiento social, hay políticas reales en donde se le impida a las personas estar a una distancia sana para ellos, hay una real política de vigilancia para que las personas usen las mascarillas, no, no la hay. Entonces, el toque de queda no tiene razón de ser, a menos que a través de este el gobierno esté recibiendo o percibiendo algún beneficio, porque como el que no quiere la cosa, son miles los millones de pesos, cientos los millones de dólares que se han aprobado, señores, para el toque de queda. Y uno se pregunta en qué se está invirtiendo este dinero, porque no hay un plan, como existía el plan FASE, para las personas, para ayudarlos en sus casas, no lo existe, no hay, no hay realmente un subsidio para los trabajadores que te pagamos la mitad del sueldo, que ta, 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 no lo hay. Entonces, esos cientos y cientos de millones que se están tomando prestados, ¿para qué son? Es hora de que Luis Abinader y la ministra de salud, la vicepresidenta, porque ella es la ministra, yo la reconozco a ella como la ministra de salud, realmente pongan unos planes para ayudar a amermar esta situación del COVID-19 en Santo Domingo, o que definitivamente abran el país, y es en ese sentido en donde todos, si de aquí a esa fecha, no se pone realmente un plan efectivo para frenar el COVID-19, o para que todas las personas terminen de vacunarse y se pueda abrir el país, pues entonces, el 15 de julio, nos vemos en la Plaza de la Bandera. Eso es así. El objetivo de este canal es analizar los acontecimientos sociales y políticos de manera diferente, a tu estilo. Si te gustó el video, por favor, apóyame en Patreon para seguir haciendo contenido de calidad. Eso me ayudaría muchísimo. El link está en la descripción. También puedes aportar compartiendo, comentando y suscribiéndote a mi canal. Es totalmente gratis. Y si quieres que estemos en contacto, por favor, búscame en las redes sociales como John Lady. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Mi nombre es John Lady, analista, político y comunicador. Un abrazo grande y... Hasta pronto. Y si te gustó, 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 te gustó. Yo, mi nombre es John Chase. Un abrazo grande y me gustó. Gracias por ver el video.